En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca, que sería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. En Anubis podrás encontrar las últimas novedades en joyería y relojería, con marcas como Citizen, con tecnología EcoDrive, que captura todo tipo de luz convirtiéndola en energía, por lo que no necesita pilas. Varias colecciones de Lusenter, momentos para brillar, con joyas especiales. Pide un deseo, joyas hermosas y llenas de significado. Lusenter África, con los diseños más atrevidos. O Lusenter Silver, que hace de cada joya una pieza única. Queso, Durán, Viceroy, Festina, Lotus y grandes marcas de relojería suiza como Sandoz y Jaguar. Especializados en relojería monumental, torres, campanarios y ayuntamientos. Anubis, en calle Numancia, número 31. La Semana Santa Soriana se ha presentado en Diputación, con vistas a unos mayores, y con mayor promoción nacional. El diputado de Turismo, Martín Navas, indicaba que se han realizado 1.900 carteles para promocionar Soria, el Burgo de Osma y Ágreda, las tres Semanas Santas de interés turístico regional. Lo importante no es solo la Semana Santa, como tal como la fiesta religiosa, sino también como la aceptación que tenemos de visitantes en esta época. Con lo cual la Diputación no hace por menos que invertir o ayudar a estas tres cofradías para aceptar todos estos visitantes. En el Burgo de Osma, el número de cofrades se mantiene con 425. El representante de la cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo señala que más de la mitad de los visitantes son de fuera de Soria. El obispo de Osma Soria, Monseñor Avilio, será el pregonero de la Semana Santa Burjense. Más de la mitad o la mitad son fotografías que están presentadas por gente que no es ni siquiera de la provincia de Soria, es gente de fuera, lo cual resalta la afluencia de visitantes que tenemos durante la Semana Santa. En Ágreda, la cofradía de la Veracruz ha bajado el número de cofrades contando con unos 60, pero esperan aumentar este año con nuevas incorporaciones. En Ágreda iniciará su actividad de Semana Santa con la asaltación de la corneta Tambor y Bombo el próximo 3 de marzo, a las 4 de la tarde, en la Plaza Mayor. Las bajas que tenemos, que es todavía notario, que otras cofradías, pero bueno, yo creo que este año somos optimistas, que el próximo año vamos a tener incorporación de nuevos cofrades y eso nos llena de satisfacción. En Soria, el hermano mayor de las cofradías, José Reglero, ha pedido a todos los cofrades, cerca de unos 2.400, unidad para ser más fuertes y potenciar la Semana Santa soriana en busca de un reconocimiento nacional. Fray Francisco Jiménez será el pregonero en Soria al cumplirse el 800 aniversario de la presencia de los franciscanos en la capital. Fray Francisco Jiménez será el pregonero en Soria al final. ¡Gracias!